Ante el grave problema de inseguridad que se vive en prácticamente todo el país, es importante que las víctimas de agravios, cualquiera que éste sea, sin minimizar los delitos, se sientan respaldadas por las autoridades, pues esto genera que las personas que sufren algún delito tengan la iniciativa de interponer las denuncias, pues entre la burocracia y el miedo, muchos delitos quedan impunes. Bueno, a nivel nacional creo que todos somos testigos de la situación, pero sí es importante porque siempre en medios de comunicación es delitos de alto impacto, entonces no siempre son los delitos que más nos aquejan al común de la sociedad. Como bien lo mencionas, son robos, violencia familiar, robo a casa habitación, son delitos que si bien no son de alto impacto, pero son los que de mayor reproductividad, entonces pues así está la situación que no todo es delincuencia organizada. Los delitos de mayor índice en Aguascalientes suelen ser los robos, por ello, la especializada en criminología Gloria Lourdes Gasca señaló que se tiene una percepción errónea de las víctimas de delitos, pues solo se piensa en temas de violación o asesinato, cuando incluso ser víctima de un pequeño robo es una situación traumática para una persona, por ello es importante una política de apoyo a las víctimas de cualquier delito. Somos en víctima, nos imaginamos víctima sexual, de homicidio, somos como que muy, ¿cómo llamarlos? Como muy amarillistas, pero una víctima es una persona que le rayan su casa, de que sea víctima no nada más de delitos, sino de faltas administrativas y de conductas antisociales. ¿A qué me refiero con conductas antisociales? Desde el hecho de conflictos vecinales, que se dan muchísimo, el centro estaría, el personal estaría capacitado para recibir desde conflictos que a lo mejor no tienen mucha relevancia en cuanto a estadísticas. Con imágenes de Óscar Luévano para Informativo, Adrián Martínez.